El 6 de agosto de 1825 nació la República de Bolívar, denominada posteriormente Bolivia. Bolivia, como parte de su vasto territorio, poseía 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico. 54 años después, el 14 de febrero de 1879, el gobierno chileno, presidido por Aníbal Pinto, ordenó la invasión del litoral boliviano, por lo que Bolivia quedó sin su costa que le vinculaba al Océano Pacífico. En este documental, que es fruto de la investigación de mapas, documentos, cartas y diarios históricos de Bolivia, Perú y Chile, y cuenta con la participación de investigadores e historiadores bolivianos, veremos los antecedentes, la guerra y las consecuencias de uno de los hechos más dramáticos en la historia boliviana. Para entender, ¿cuáles fueron los motivos que generaron la guerra del Pacífico? ¿Hasta dónde debemos remontarnos? Hasta 1842, todo Atacama había sido claramente Bolivia y eso se ha demostrado con mucha documentación. Sin embargo, a partir de entonces, va a haber como un avance chileno sobre estas tierras, buscando recursos naturales. Aparte de estos antecedentes de 1840, de la década de los 40 del siglo XIX, digamos, antecedentes inmediatos, tendríamos que ir mucho más allá, a la época de la colonia, cuando ya existe una rivalidad entre dos puertos, el puerto de Valparaíso en Chile y el puerto de Callao en el Perú. Cuando estos dos puertos, estas dos sociedades, están empezando a pugnar por tener la hegemonía de los mares por el tema del comercio. Entonces, ya en la época de la colonia existen ya estas rivalidades y, bueno, esto va a ir siguiendo ya la época republicana con otros ingredientes, en este caso ya el distribuimiento del guano y del salitre y de las bondades que tenían estas riquezas naturales. Chile se fundó en un territorio muy reducido. Al sur nunca habían pasado del río Biobío, donde seguían combatiendo con los mapuches. Al norte, Coquimbo era la última provincia nortina. Cuando se fundó, Chile se fundó con tres provincias, Coquimbo, Concepción y Santiago. Así dice su primera constitución de 1812. Y esa extensión territorial está ratificada en 1818 con la constitución que promulgó O'Higgins. Al crearse las repúblicas sudamericanas, cada una de ellas quiso establecer sus propias políticas e inmediatamente comenzaron los problemas, debido, básicamente, a dos realidades étnicas muy distintas. Por un lado, Chile, y por el otro, Perú y Bolivia. En Sudamérica existieron razones geopolíticas muy importantes en la conformación de los estados. Sociopolíticamente, el Perú y Bolivia conformaban una misma nación que al sur tenía un enorme desierto. La gran extensión y condiciones climáticas adversas de dichos territorios importaron series dificultades para la presencia efectiva del estado y, por consiguiente, limitó una fluida vinculación entre sus poblaciones. Mientras tanto, la realidad en Chile era otra. En la región de los valles chilenos, muy al sur del desierto, se iba generando una sociedad muy diferente a la minera del norte. Es decir, más orientada a la agricultura, compuesta por familias de inmigrantes. Mucho antes, la visión geopolítica del ideólogo chileno Diego Portales, avizoró que Chile estaba condicionada a crecer o desaparecer. Diego Portales diría, Bolivia y Perú juntos serán siempre más que Chile. Las riquezas que se descubrieron en Atacama y Tarapacá desencadenaron la guerra del Pacífico porque Chile hasta la década de 1850 era un país muy pobre y esa tradición de austeridad la había conservado tanto en la administración pública como en su vida privada. Chile era el país más austero de la región, pero al descubrirse estas riquezas al norte, la población pobre y los empresarios de Chile iniciaron una invasión pacífica y silenciosa para realizar la explotación de los yacimientos de guano y salitre, ubicados en nuestro territorio. ¿Qué es el guano? Guano, palabra de origen quechua, es el material formado a partir del excremento de las aves costeras. El guano era un material muy valioso debido a su aplicación en los fertilizantes y explosivos. Estas características se deben a que el guano posee elevadas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Un dato que es esclarecedor, más del 50% del presupuesto chileno entre 1873 y 1879 era prácticamente ingresos de la explotación del guano en territorios peruanos y bolivianos, pero obviamente mucho más en el territorio peruano. Por ello es que cuando el Perú nacionaliza las riquezas, el principal, digamos, perdidoso, el país que tiene mayores prejuicios es Chile. ¿Qué es el salitre? El salitre es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, con espesores de hasta los 3 metros. Se utilizaba principalmente en la fabricación de ácido y nitrato de potasio. Además, es un agente oxidante y es usado en la agricultura como fertilizante nitrogenado, que puede reemplazar a la urria por su alto contenido en nitrógeno. Otro de los usos estaba dirigido a la fabricación de dinamita, explosivos, juegos pirotécnicos y medicinas. El momento definitivo en que se perfecciona la ambición de los capitales de las oligarquías chilenas y británicas por poseer estas riquezas bolivianas fue el descubrimiento de las minas de plata en Caracoles, el año 1857. Por esta razón, se gestó un núcleo de riqueza en el desierto boliviano explotado por chilenos. Revisando los registros de la época, en los más de 100 accionistas que tenía Caracoles, no figura ningún accionista boliviano. El Estado chileno se dio cuenta que el inicio de una guerra era la gran oportunidad para que Chile dejara la pobreza. Por lo tanto, Chile inició políticas orientadas al armamentismo. Es importante analizar cómo vieron Bolivia, Perú y Chile a las regiones de Atacama y Tarapacá. Entre 1850 y 1870, el Perú prácticamente vivió del guano de Tarapacá. Gracias a ello, se construyó el ferrocarril. Las ciudades más importantes contaban con alumbrado a gas. Se instaló la primera línea telegráfica y también se abolió la esclavitud de los negros y el tributo de los indios. Sin embargo, no desarrolló una mayor infraestructura en la zona. En contraste para Bolivia, el extenso y desértico territorio de Atacama dificultó los asentamientos humanos. Asimismo, los empresarios bolivianos, debido a los costos de transporte, utilizaron el puerto peruano de Arica por su cercanía, pues era más fácil llegar a Arica que a Antofagasta. Además, Bolivia se encontraba en constantes luchas internas entre los promotores del sistema proteccionista y del sistema de libre cambio. Por su parte, Chile, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, acrecentó mucho más su visión expansionista y esa fue la razón fundamental por la que los trabajadores chilenos fueron a ocupar el territorio boliviano. Chile entró rápidamente en el sistema liberal con una presencia fuerte del Estado, desarrollando su comercio y aprovechando todas las ventajas que les daba la posesión de una extensa costa para exportar el guano boliviano a través de empresas chilenas aliadas con capitales ingleses. Uno de los datos más reveladores de los censos poblacionales de la época nos muestra que en 1879 existían más bolivianos en Arica e Iquique que en Antofagasta. Tal es así que, estando ya en plena guerra del Pacífico, muchos batallones peruanos se nutrieron de soldados bolivianos. El gran héroe peruano, don Alfonso Ugarte, se refería de su batallón Iquique como Mis Cochabambinos. No hay que olvidar que en 1877 Bolivia había sufrido una gran sequía y hambruna y gran parte de Cochabamba no tenía que comer. Por lo tanto, muchos cochabambinos fueron a trabajar a los puertos peruanos y no a los puertos bolivianos, donde al contrario existía una creciente población chilena. En Bolivia, el liberalismo iniciado por el presidente José María Linares y seguido por Mariano Melgarejo, llegó tarde a la zona de la Atacama, pues Chile ya había desarrollado su política expansionista que más tarde se consolidaría utilizando el lenguaje de las armas. Revisando los distintos mapas y la documentación de la época, fue un acierto el tratado de 1866. Una curiosa forma de explotación de los guanos y de los minerales de la zona, la medianería. Es una cosa realmente que parece que nunca se ha dado en otros países, una medianería de explotación. Y la medianería tuvo sus inconvenientes en la aplicación desde el inicio. Entonces había que resolver estos problemas. En eso se produce el derrocamiento de Mariano Melgarejo y el siguiente gobierno del general Morales establece nulos todos los actos de ese gobierno. Pero eso explotan los chilenos. Y dicen, bueno, se anularon el tratado de 1866. No es así. Porque la misma norma dice, excepto aquellas disposiciones que no puedan ser anuladas por la vía judicial. Y un tratado no puede ser anulado por vía judicial. Entonces los tratados se mantenían incólumes y seguían vigentes. Mariano Melgarejo fue uno de los dictadores bolivianos más déspotas en la historia boliviana. Y muchas de las medidas que su gobierno imprimió, sobre todo los referidos a la política internacional, fueron funestas para el país. Sin embargo, el Tratado de 1866 tuvo la virtud de obtener el reconocimiento expreso de Chile de que su límite norte era territorio boliviano en el paralelo 24, a costa de sacrificar la cesión de tres grados de territorio que le pertenecían. Melgarejo trató de solucionar este problema. Yo considero que con una medida acertada de fijar finalmente un límite, pero acompañado de una medida desacertada que era el tema de la medianería. Posteriormente, el ingreso chileno de capital chileno y de población chilena se va a hacer mayor. Y ya en la década del 70, prácticamente era una hegemonía chilena en toda la región de Antofagastro. Chile ya tiene proyectadas las fases de la guerra que están a punto de desencadenar, como lo dijo en su discurso años más tarde en el Palacio de Pizarro de Lima el general chileno Manuel Baquedano. Nuestra campaña ha comenzado con la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y termina hoy, 14 de enero de 1881, con la posesión de Lima en nombre del gobierno y la nación chilena. El Estado chileno compró sus buques blindados con mucha anterioridad a la guerra. La compra de buques blindados de un país a otro se realizaba y en la actualidad se lo sigue haciendo con un encargo previo. El Perú estaba gobernado por el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este mandatario llegó a pensar que el Tratado de Alianza Secreto firmado con Bolivia en 1873 era suficiente argumento para disuadir una agresión chilena. ¿Por qué Perú y Bolivia firmaron un tratado de alianza defensiva? Acontece que estaba retornando de Europa el general Adolfo Bolivian para hacerse cargo de la presidencia de la República, está pasando por Lima y es el Perú que ha visto que se ha encontrado prácticamente ya en minoría de medios con posibilidades de confrontarse en una batalla naval con Chile por su descuido. Chile ha contratado modernos blindados que están siendo fabricados en ese momento en Europa, es comentado esto en los niveles de gobierno y el presidente Pardo decide buscar una alianza. Se acuerda que los bolivianos habían buscado antes una alianza y aprovechan el paso de Adolfo Bolivian para plantearle el asunto de la alianza. Y Bolivian llega a la paz ya con ese criterio plantado en su mente y se produce el tratado de alianza. Por lo tanto, cuando se firma en 1873 el tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia es una iniciativa esta vez peruana. Pocos años antes de la guerra del Pacífico, un asesor del presidente peruano Manuel Pardo y Lavalle le informó que Chile había comprado dos buques blindados. El presidente Pardo no le daría importancia a este informe pues estaba totalmente confiado en que una eventual alianza con Bolivia y la Argentina sería suficiente argumento para disuadir una invasión chilena. En la actualidad existen algunos historiadores peruanos que son de la corriente de que el Perú entró a la guerra por causa de Bolivia y por cumplir el tratado de alianza. ¿Es correcto afirmar esto? Totalmente reputable porque el avance chileno fue Atacama y Atarapacá de la misma manera inclusive Atarapacá con muchos más intereses y en ese sentido hay que recordar que Atarapacá se producía cuatro veces más al litro que en Bolivia y que las mismas empresas inglesas sobre todo la Casa Gibbs estaba dentro de Atarapacá al igual que en Atacama. Entonces el Perú por algo hizo el tratado de alianza porque el peligro era para ambos países ambos países ya habían estado siendo invadidos paulatinamente por el capital y la mano de obra de Chile y cuando Chile cuando Perú decidió cambiar su política y nacionalizar el salitre más bien ellos nos influyeron para que nosotros también hagamos políticas más estatistas respecto al salitre así que definitivamente Perú entró porque había un peligro común no solamente Atacama era el objetivo de Chile sino Atarapacá La postura del presidente boliviano Hilarion Daza es muy difícil de analizar aún en la actualidad ¿Por qué decretó el gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado? La medida de Daza solo contemplaba la política interna sin pensar en la política internacional Para Bolivia el contrato firmado en 1873 con la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta aún no estaba vigente porque de acuerdo a la constitución boliviana los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso Así la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana mediante ley de 14 de febrero de 1878 aprobó este acuerdo transaccional a condición de que se pagara un gravamen específico de 10 centavos por quintal de salitre exportado por esta compañía De acuerdo con la versión chilena el cobro del mal llamado impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo cuarto del tratado de 1874 Este contrato debía ser aprobado por por el legislativo y por todas estas cuestiones políticas internas recién se lo llegó a aprobar en febrero de 1878 14 de febrero también pero se lo aprobó a condición de que la compañía pague 10 centavos en quintal de salitre exportado pero el salitre se exportaba gratuitamente entonces los 10 centavos no son un incremento no son un aumento de impuesto que tan fraudulentamente los chilenos han manejado eso a tal extremo de que nos han convencido a los mismos bolivianos de que realmente nosotros sabíamos incumplido el artículo cuarto del tratado de 1874 el 17 de noviembre de 1878 el gobierno en la ciudad de la paz ordenó al prefecto del departamento de cobija hiciera efectivo el gravamen de 10 centavos establecido por la ley del 14 de febrero posteriormente en primero de febrero de 1879 el gobierno de Hilarion Daza rescindió el contrato suspendiendo suspendiendo los efectos de la ley del 14 de febrero de 1878 y decidió reivindicar las salitreras detentadas por la compañía privada de salitres y ferrocarriles de Antofagasta y rematar estas últimas para cobrar el gravamen que no se habían pagado desde un año antes el remate debía realizarse el 14 de febrero de 1879 ya desde el 6 de enero de 1879 el buque chileno blanco encalada se encontraba anclado frente del puerto de Antofagasta la presencia de un barco chileno en aguas bolivianas fueron suficiente motivo para visualizar que pronto existiría un conflicto armado el tema del barco del buque blindado blanco encalada es tal vez el que nos debe llamar la atención en cuanto a que ya a mediados de enero de 1879 el buque blanco encalada estaba ya anclado en aguas territoriales bolivianas estamos hablando de una época en que se conocía como la diplomacia de las cañoneras la época de los bloqueos cuando un buque estaba en la bahía estaba en los puertos de otro país era sinónimo de que iba a existir un conflicto armado día 14 de febrero viernes el viernes 14 de febrero de 1879 se produce la toma de Antofagasta en la madrugada de ese día sorpresivamente echan sus anclas en el puerto boliviano de Antofagasta el acorazado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins que traen fuerzas chilenas de desembarco con el objetivo de ocupar militarmente el indefenso puerto de Antofagasta el ejército invasor al mano del coronel de artillería Emilio Sotomayor inició acciones bélicas contra los habitantes bolivianos desde 1879 y hasta nuestros días existen dos corrientes dentro de los historiadores e investigadores bolivianos unos que justifican a Daza y otros que condenan su actitud bueno esa es otra de las incógnitas ¿no? de si avisó o no avisó ahí es donde se puede ver un tanto la imprevisión del gobierno ¿no? y el poco conocimiento que que tuvo de la dimensión del efecto de su medida y se dejó convencer ¿no? un poco que se estaba negociando lo del impuesto de los 10 centavos aquí había una misión y un poco como se puede decir lo agarraron de una manera imprevista porque él en el fondo estaba por retractarse estaba tratando de llegar a un arreglo y por eso no no tomó las las previsiones del caso por eso es que la propia prensa de la época acusa a Chile ¿no? de haber atacado sin ninguna formalidad porque inclusive en las leyes de la guerra de esa época había esta formalidad de la declaratoria de guerra y en el caso de la invasión chilena no entonces si Daza se enteró indudablemente tarde por los medios de comunicación que existían en la época y tampoco había tomado previsiones para estar bien informados sobre lo que pasaba ahí día 16 de febrero domingo el puerto de mejillones y las minas de caracoles son ocupados simultáneamente por las fuerzas chilenas de ocupación a las 4 de la tarde llega al puerto de Antofagasta el vapor inglés Amazonas enarbolando la bandera boliviana que después fue cambiada por la chilena el prefecto del departamento del litoral coronel Severino Zapata y demás autoridades junto a muchas familias bolivianas tomaron ese vapor para salvarse de la furia de los trabajadores chilenos el vapor Amazonas zarpó al cubrirse la noche día 25 de febrero martes de carnaval a las 11 de la noche llega a la ciudad de La Paz el estafeta Gregorio Colque trayendo desde Tacna la noticia de la invasión del litoral boliviano día 26 de febrero miércoles de ceniza la noticia oficial se esparció por todos lados tropas chilenas habían ocupado Antofagasta el 14 de febrero de 1879 el presidente Hilarion Daza declararía a la patria en peligro dictando estado de sitio y concediendo amnistía general y absoluta día 28 de febrero viernes partes oficiales dan cuenta de la invasión chilena al litoral boliviano se declara la patria en peligro Antofagasta en poder del araucano eran los titulares del comercio diario paseño que confirmaba lo que todos temían Bolivia había sido invadida grupos de gente se agolpaban en las esquinas para compartir su indignación y preocupación otros corrían a la plaza de armas de la paz en busca de nuevas noticias y las mujeres con el corazón desgarrado ingresaban a las iglesias para intentar alejar con sus oraciones el rumor de guerra Viva Bolivia muera Chile era el grito que se hacía escuchar cuando la indignación no podía ser contenida día primero de marzo sábado se declara el ejército boliviano en campaña y se llama a la guardia nacional el gobierno decreta el embargo bélico de los capitales muebles e inmuebles de súplitos chilenos interdicción y expulsión de aquellos día 2 de marzo domingo después de una solemne misa de campaña en la plaza de armas actualmente plaza murillo de la ciudad de la paz se pasa revista al ejército que renueva el juramento de fidelidad a sus banderas y estandartes día 3 de marzo lunes en buenos aires y otras poblaciones argentinas se producen grandes manifestaciones de protesta contra chile aclamando a bolivia la argentina la argentina se esperaba que sea parte de una triple alianza y si la argentina una manifestaciones contrarias a los hechos de chile pero no se manifestó con la fuerza que se esperaba inclusive de poder intervenir directamente porque la argentina calculó que bueno si chile estaba distraído con toda esta guerra del norte pues ellos podían aprovechar para sus problemas en el sur día 6 de marzo jueves se abre una colecta pública para la compra de armamentos con tal entusiasmo que son las niñas del colegio de ducandas las primeras en depositar sus óbolos el patriota ciudadano ex coronel de artillería Vicente Ascarrums obsequia al ejército Rifles Remington con su respectiva dotación día 9 de marzo domingo en la ciudad de Sucre se efectúa una grandiosa manifestación y se constituye el comité de la defensa nacional día 14 de marzo viernes el jefe de la defensa del pueblo de Calama doctor Ladislao Cabrera recibe al parlamentario chileno Ramón Stich que pide la rendición de esa plaza Ladislao Cabrera jefe de ella contesta negativamente señor parlamentario defenderemos la integridad territorial de Bolivia hasta el último trance día 22 de marzo sábado el puerto boliviano de Tocopilla es ocupado militarmente por la tripulación de la escuadra chilena el almirante Williams Rebolledo dirige una nota al subprefecto Manuel María Abasto el que contesta de inmediato con el mismo estafeta protestando ante el atropello la nota es respondida con estas palabras cabeme decir a usted en contestación que no teniendo más fuerza armada que cuatro policías de sable no puedo poner resistencia alguna a la determinación consignada en la nota que contesto apoyada en la fuerza de cuatro vapores y me limito a este respeto a protestar enérgicamente de ataque tan violento arriando el pabellón nacional de la república en el momento de entregar este oficio al comisionado por usted siguiendo el plan trazado por los defensores de Calama se encomendó al ciudadano Eduardo Avaroa junto con 15 paisanos la defensa en el sector del puente del Topater porque se asignó a Avaroa el punto más importante y clave en la defensa de Calama ¿quién era este ciudadano notable? se distinguió como concejal en Calama no tuvo ninguna actividad oficial en el curso de su vida un hombre de hogar que cumplidor de sus deberes cívicos y en relación a su familia tampoco hay ningún hecho que que desvirtúe esa esa personalidad no era un aventurero era un hombre del común a quien las circunstancias de la de la guerra y de la vida lo inmortalizan don don Eduardo Avaroa Hidalgo había nacido en San Pedro de Atacama perteneciente al departamento de Potosí el 13 de octubre de 1838 según algunos documentos Eduardo Avaroa no se habría casado con la señora Irene Rivero madre de sus hijos pero si convivían desde hace muchos años días antes de la defensa de Calama y vaticinando su muerte Avaroa puso en orden en todos sus asuntos personales y esto se refería al matrimonio con su compañera Avaroa se casó con Irene Rivero mediante un poder que le entregó a un amigo días antes del 23 de marzo pues la señora Rivero y sus hijos durante ese tiempo no estuvieron en Calama Eduardo Avaroa vivía con esta señora muchos años ya tenían hijos pero nunca se habían casado nunca se había producido el enlace matrimonial en papeles entonces Avaroa días antes sabiendo que iba a existir una invasión posiblemente iba a existir un combate en Calama donde todos los patriotas estaban esperando él se casa arregla sus situaciones legales seguramente para arreglar el tema de su testamento y esas cosas esto es una magnífica prueba de un hombre que sabía que podía perder la vida que estaba arriesgando y esto nos muestra que Eduardo Avaroa no estaba haciendo ningún cálculo político ni mucho menos sabía que realmente se iba a enfrentar y que podía perder la vida como que lamentablemente se dio de esa forma y de una forma además muy heroica yo he encontrado en en el museo del perrocarril de Antofagasta una carta dirigida a Cabrera donde le ofrece todos sus bienes absolutamente todos sus bienes para reforzar la resistencia boliviana el domingo 23 de marzo 135 ciudadanos bolivianos mal armados mal equipados pero con la moral muy alta y el deseo de resistir escribirán la primera página de heroísmo en la historia de la guerra del pacífico lograron reunir alrededor de 130 civiles que plantearon hacer una resistencia en el puente del Topater y en estas circunstancias se produjo la muerte y la exclamación de Baroa noche antes se habían hecho volar algunos puentes para evitar la entrada de las tropas chilenas el puente del Topater sobre el río Loa era el último reducto antes de ingresar al pueblo de Calama el terreno la planicia de Calama ocupa una extensión de 3 y medio kilómetros cuadrados cubierto de matorrales espesos el río Loa la baña por el sur sirviéndole a su vez de natural defensa el pueblo de Calama está situado en una meseta muy cerca de la cordillera de los Andes y está rodeada de serranía que la preservan del viento helado se halla a 250 kilómetros al noreste de Antofagasta Calama representaba una posesión militar de gran importancia prestándose ventajosamente a la guerra de emboscadas a las 8 de la mañana el enemigo empezó a tomar posiciones en las colinas por las que bajaba el camino a Caracoles a partir de las 10 de la mañana se inició el ataque los bolivianos respondieron con un fuego nutrido que hizo retroceder la infantería chilena mientras tanto la caballería chilena buscaba un vado para atravesar el río y sorprender por la retaguardia a partir de la organización del doctor Ladislao Cabrera distribuir a los civiles en diferentes accesos de Calama es que se ubican en tres puentes estratégicos que están sobre el río Loa de manera que pocos civiles tienen armas los demás tienen que esperar detrás de alguno que caiga para tomar su fusil allí también tenemos anecdóticamente la presencia de algunos exiliados en aquel tiempo que eran de la época de Melgarejo que trabajaron en las minas del Toco liderados por un sargento llamado Silverio Menacho orureño de nacimiento él acude a un doctor Ladislao Cabrera y le pide que le asignen armas para él y sus hombres y el doctor Cabrera le responde y le dice que lo que le sobran son hombres y no armas y que se ponga detrás de uno de los hombres que caiga y tomen su arma correspondiente es lo que hacen estos trabajadores antes soldados se pone detrás de varios de ellos y se lo encuentra después a Silverio Menacho muerto también en uno de los puentes agarrando un resto de espada ni siquiera una espada completa y esa es la verdad la historia de lo que sucede en Calama frente a la disciplina del ejército chileno contra la improvisación de una defensa de civiles en la ciudad de Calama noche antes había caído prisionero un boliviano de apellido Marquina el cual los condujo directamente a una emboscada atendida por el teniente coronel Delgadillo los confiados jinetes chilenos fueron acribillados por los defensores dejando varios muertos y heridos una vez capturado los vados solo faltaba la caída del puente Topater el último reducto encomendado al ciudadano Avaroa quien ya se encontraba casi solo el resto de los defensores de la columna encomendada a él había muerto al finalizar el combate cuando ya nos escuchaban disparos Avaroa recibió un ultimátum de un jefe chileno ríndase ya es inútil seguir Avaroa respondió rendirme yo que se rinda su abuela carajo y una última descarga se oyó Eduardo Avaroa moría acribillado el domingo 23 de marzo de 1879 a la edad de 41 años ¿Cómo se enteró el pueblo boliviano de la hazaña de don Eduardo Avaroa y los defensores de Calama? No fue por corresponsales bolivianos no fue por los sobrevivientes que escaparon a las otras regiones en este caso a Chiuchido por ejemplo las noticias que circularon del valor y del sacrificio hasta perder la vida de estos patriotas bolivianos fue gracias a corresponsales chilenos que los escribían estas notas mostrando el valor hay documentos muy interesantes que reflejan justamente y de esa forma es que en Bolivia se empezó a conocer el valor de este grupo liderizados por Avaroa y de esta columna que se le encomendó a Eduardo Avaroa del valor y del sacrificio defendiendo el puente del Topater al respecto en una carta fechada el día 26 de marzo de 1879 un corresponsal chileno se refería a este episodio con las siguientes palabras en el vado del Topater se habían realizado por ambas partes prodigios de valor Avaroa el animoso jefe boliviano encargado de la defensa de ese punto vio se acribillado de heridas cual el noble gallo inglés que muere en la arena de la rueda sin dar un grito ni rendirse el desprecio a la vida que se le ofrecía en cambio de su vasallaje y murió como mueren los bravos invocando a la patria a pesar de nuestra victoria nuestros ánimos están mal impresionados la sangre de nuestros hermanos pesa sobre nuestros pechos y ahoga el júbilo y la alegría Calama 26 de marzo de 1879 el jefe de la resistencia en Calama don Ladislau Cabrera pudo escapar y llegar a la paz Cabrera había nacido en Totora en el año de 1830 los meses de febrero y marzo de 1879 quedarán por siempre en la historia boliviana como los más funestos de la guerra del pacífico sin embargo en esos momentos se vio el valor el honor el amor y compromiso con la patria como el de la niña Genoveva Ríos que salvó la última bandera boliviana que flameó en Antofagasta el doctor Ladislau Cabrera que organizó la gloriosa defensa en Calama o el valeroso ciudadano don Eduardo Avarroa Hidalgo que luchó hasta el sacrificio y jamás se rindió todos ellos serían los héroes de esta guerra pero no los únicos en una guerra que recién comenzaba el mismo día 23 de marzo en el que Avarroa se inmolaba en el puente del Topater en horas de la tarde en el Perú el plenipotenciario chileno don Joaquín Godoy exigía explicaciones al gobierno peruano sobre la existencia del pacto de la alianza con Bolivia el Perú afirmaba que el pacto si existe día 31 de marzo lunes el ministro de relaciones exteriores doctor Eulogio Doria Medina dirige a las naciones amigas del continente una circular denunciando la agresión chilena y el asalto armado al litoral boliviano día 3 de abril jueves el ministro chileno residente en Lima don Joaquín Godoy manifiesta que su misión diplomática en Perú ha terminado al día siguiente recibe sus pasaportes y se embarca en el Callao el congreso de Chile aprueba la rescisión del tratado de límites con Bolivia de fecha de 6 de agosto de 1874 y autoriza su gabinete a declarar la guerra a Bolivia día 5 de abril sábado declaratoria de guerra Chile declara la guerra al Perú y Bolivia el ministro peruano Lavalle se retira de Santiago de Chile los plenipotenciarios de Bolivia y el Perú señores Serapio Reyes Ortiz y Manuel Irigoyen reunidos en la cancillería de Lima convienen en dar publicidad al tratado secreto de alianza defensiva subsistente desde el 6 de febrero de 1873 de 1873 día 6 de abril domingo grandiosa e imponente manifestación del pueblo de Lima se pronunciaron notables y elocuentes discursos asimismo en las poblaciones del interior del Perú a medida que se va conociendo la noticia de la declaratoria de guerra día 8 de abril martes los súbitos ingleses de la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta cuya personería y cuya defensa ha tomado el gobierno chileno coloca un empréstito en Londres como acto de contribución para los gastos de guerra del ejército chileno ¿por qué apoyó Gran Bretaña a Chile en la guerra del pacífico? se ha discutido mucho en la historiografía chilena peruana y boliviana digamos de la injerencia de los sobre todo de los británicos ahora bien si miramos así en frío la presencia británica en Chile es muy fuerte sin duda han aprendido mucho fueron unos grandes discípulos de la economía o en la economía los chilenos realmente lo aprendieron muy bien de los británicos no se les puede negar fue un imperialismo informal no hacía una injerencia directa en los gobiernos ni digitaban esto no podemos no se puede demostrar o sea May y otros historiadores como Harold Blackburn etcétera no pueden probar digamos de que hubo una injerencia directa de tipo político no es la reina victoria no es el gobierno británico en sí el gran beneficiario y el motor de las agresiones que se dieron no solamente en América en varias partes del mundo es la casa Rothschild la multinacional Rothschild por ello vamos a ver fragatas inglesas y francesas supervisando por ejemplo el desembarco de Pizagua el desembarco chileno al puerto de Pizagua que se desarrollará siete meses más tarde en territorio peruano y en la que simularían dos batallones bolivianos contó con el apoyo de la fragata de su majestad británica la cual se encontraba en lontananza garantizando el éxito chileno día 12 de abril sábado se produce el primer combate naval entre las corbetas peruanas Unión y Pilcomayo con la Magallanes de Chile en aguas bolivianas frente a la desembocadura del río Loa día 15 de abril martes el presidente de Bolivia Hilarión Daza recibe un telegrama urgente del presidente peruano Ignacio Prado el que escuetamente dice vuele ejército boliviano a Tacna el día jueves 17 de abril el ejército boliviano salió de la paz con destino a Tacna antes de la multitudinaria despedida del pueblo se realizó una solemne misa oficiada por el obispo Juan de Dios Bosque las tropas iniciaron su salida desde la plaza de armas que en la actualidad es la plaza Murillo continuando por la calle de comercio hasta llegar al alto de la paz hoy despedía a mi hermano y nunca me había sentido tan orgullosa que bien lucía en su uniforme jamás hubiera imaginado que toda la ciudad acompañe a sus hijos hasta viacha la banda tocaba el himno de la paz y la gente lloraba arrojaba flores y vitoreaba a los soldados Dios derrame sobre nuestros soldados sus bendiciones Lourdes Ardús La Paz 17 de abril de 1879 El ejército en campaña El ejército boliviano que marchó el 17 de abril de 1879 a Tacna estuvo conformado por cuatro divisiones Esta primera división estuvo conformada por el batallón Taza primero de la guardia más conocidos como Los Colorados conformados por paseños En este célebre batallón se encontraría el niño tambor de órdenes Juan Pinto También estarían los batallones Paucarpata y Olañeta de Paseños y el regimiento Bolívar de Caballería conformado por Paseños y Cochabambinos La segunda división estaría conformada por el batallón Victoria de Paseños el batallón Dalense de Orureños y el batallón Sucre conocidos como Los Amarillos conformado por Chuquizaqueños El regimiento de artillería Santa Cruz estaría compuesto por paseños y orureños con dos cañones y cuatro ametralladoras En la tercera división se encontrarían los batallones Ilimani Independencia Vengadores y el escuadrón Coraceros conformados por paseños y potosinos La cuarta división estaría compuesta por los batallones Aroma Viedma Padilla y Oropesa Escuadrón Coraceros con tropa proveniente de Cochabamba Clisa Junata y Aiquile Se organizó una legión boliviana compuesta por voluntarios de todo el país Estos voluntarios conformarían al regimiento Murillo formado por paseños El escuadrón Vanguardia formado por Cochabambinos Escuadrón Libres del Sud conformado por Chuquisaqueños Potosinos y Tarijeños y Escuadrón Velasco formado por Cruceños y Benianos A pesar que Santa Cruz y el Beni estaban exentos de participar en el conflicto estos patriotas irían a la guerra como voluntarios de forma notable Estaría con este contingente militar la célebre señora Cruceña Ignacia Ceballos como enfermera de las ambulancias en campaña En total el ejército boliviano en campaña contó con 7.360 hombres 15 cirujanos 100 camineros y 5 capellanes además que contó con el auxilio de las religiosas de Santana y los frayles franciscanos Es importante saber que la famosa quinta división que en los últimos tiempos ha sido cuestionada por la historiografía no fue creada de inicio para marchar hasta Tacna con el grueso del ejército sino para proteger los territorios del sur y crear la idea que existiría un ataque desde Potosí Esta división estaría finalmente para la batalla de Tacna ¿De dónde obtuvieron recursos económicos para la marcha a Tacna? El gobierno para ir a la guerra se prestó del BNB del Banco Nacional de Bolivia se prestó más de un millón de pesos y después tuvieron que recolectar los oligarcas una cantidad más de dinero Día 30 de abril miércoles después de 13 días de viaje el ejército boliviano con 6.000 hombres llega a Tacna desde el amanecer el pueblo de Tacna salió hasta las afueras a encontrar al ejército una numerosa comitiva fue encontrar al general Daza hasta una legua distante de la ciudad a la una de la tarde entre una lluvia de mixtura vítores y demostraciones de entusiasmo se presentó el presidente Daza fue sin duda un recibimiento apoteósico Día 5 de septiembre viernes el gobierno chileno impone al salitre de Antofagasta un impuesto de 40 centavos por quintal Chile recibe de Inglaterra el buque Angamos Día 8 de octubre lunes combate del Huáscar con la escuadra chilena en Punta Angamos frente a la bahía de Mejillones muere heroicamente el contralmirante Miguel Grau y la mayor parte de los jefes y oficiales del Huáscar los barcos chilenos Blanco Encalada Covadonga Matías Cousinho Cochrane O'Higgins y Loa acribillan a cañonazos al Huáscar que sin timón y con la mayor parte de su tripulación fuera de combate es apresado por los chilenos Día 2 de noviembre domingo Día de Difuntos Después de la destrucción total de la Armada Peruana la escuadra chilena en número de 20 buques con 10.000 hombres de desembarco bombardea el puerto de Pizagua e intenta el desembarco de tropas El plan de desembarco de Pizagua fue minuciosamente concebido por parte del Estado Mayor chileno Guarnecían el puerto de Pizagua dos batallones bolivianos el Victoria de la Paz y la Independencia formado por corocoreños y cochabambinos Los coroneles Juan Granier y Pedro Vargas dirigen valerosamente la defensa También se encontraban en el puerto de Pizagua 100 artilleros peruanos al mando del coronel Isaac Recaverren El mando aliado estaba a cargo del general peruano Juan Buendía pero en el día del desembarco chileno no se encontraba en el puerto El bombardeo chileno ocasionó el despliegue inmediato de los dos batallones bolivianos que bajaron por las laderas hasta el puerto y estando incluso con el agua hasta el techo comenzaron la defensa de Pizagua La división de don Pedro Villamil fue la encargada de prácticamente encargarse de la región de Pizagua Los batallones Victoria e Independencia que eran de la Guardia Nacional Paseña son los que se llevaron la gloria en la acción En realidad Pizagua es un hecho tan heroico que yo lo compararía incluso superando el coraje de parte de las tropas bolivianas a lo ocurrido en el Alto de la Alianza No es tan conocido ni fue de tan gran magnitud obviamente la batalla pero si hubo un sacrificio muy grande de nuestros hombres Estos dos batallones fueron diezmados prácticamente en la batalla se enfrentaron a 10.000 chilenos una primera oleada de 5.000 y una posterior y toda la flota chilena que bombardeaba el puerto de Pizagua la participación peruana fue mínima eran 100 peruanos de los cuales eran bien artilleros y una compañía de nacionales o sea de guardia nacional del Perú que también estaba conformada por bolivianos pero no por paseños la mayor parte eran cochabaminos que habían ido a trabajar a esa región por la sequía la hambruna que había en nuestro país entonces estamos viendo una batalla muy desigual y se enfrentan a pie desnudo y con fusiles en la mano produciendo bajas inclusive en los acorazados eso está escrito dentro de la historia chilena es decir los miembros de los regimientos con fusiles hirieron o mataron a marinos del Cócrane y del Blanco Encalada según los historiadores chilenos la operación del desembarco debía haber durado como máximo una hora y ya cerca al mediodía los soldados chilenos no habían logrado su objetivo por lo tanto el Estado Mayor chileno decidió realizar el desembarco más al sur donde ya no había tropas bolivianas y por esta razón lograron flanquear a los aliados el desembarco se convierte en una masacre en un último intento desesperado de impedir el desembarco chileno los sobrevivientes del Batallón Independencia de Bolivia y las Guardias Nacionales del Perú vuelven a bajar hacia la playa al grito de Bolivia y Perú unidos para siempre el destino jugó en contra de la moral del resto del ejército en campaña pues simultáneamente se transmitía por primera vez en Sudamérica un combate mediante el telégrafo en Tacna los soldados bolivianos escuchaban impotentes la transmisión de lo que ocurría en Pizagua mientras tanto en la ciudad de La Paz se realizaban actividades de todo tipo para recaudar dinero para ayudar a los hombres que se encontraban en la guerra una de las actividades que más éxito tuvo fue la de las veladas literarias y conciertos que encontraron un marco ideal el teatro municipal de La Paz que años antes había sido equipado en las horas previas a estos espectáculos se realizaban remates de las localidades día 16 de noviembre domingo el general Daza ordena la vuelta del ejército de camarones a Arica después de una fatigosa marcha de ocho días en pleno solazo y muertos de sed camarones es considerado por la historiografía de los tres países que participaron en la guerra del pacífico como uno de los episodios más polémicos cuatro días después detenidos en un punto denominado camarones estaban agotados y desmoralizados con varias vagas por las condiciones extremas tras una larga reunión se decidió la contramarcha y retorno a Arica quedando Daza con un pequeño contingente que poco después emprendió también retorno el presidente peruano Ignacio Prado contestaría viendo que usted no puede pasar adelante con su ejército se ha resuelto que el general Buendía ataque al enemigo siendo por lo tanto no solo innecesario sino peligrosa la marcha de usted al sur Daza recibe la misión en realidad porque el director supremo de la guerra era el presidente peruano por turno y él tiene que marchar a encontrarse con el ejército de Buendía él sabe que Buendía tiene tropas suficientes para rechazar la invasión tiene tropas suficientes para pelear y rechazar la invasión él sabe de que la marcha por el desierto es sumamente compleja él no estaba de acuerdo que su ejército marche por el desierto toda vez que los peruanos habían perdido ya su escuadra no tenían posibilidad de llevarlo por mar tenían que llevarlo por tierra tenía que ir por tierra y a una situación bastante incierta 27 de noviembre sábado batalla de Tarapacá en sangriento combate las tropas chilenas son batidas por el ejército aliado el batallón loa del ejército boliviano al mano de los coroneles Raimundo González Flor Trinidad Guzmán y Fernando Monroy juntamente con la división peruana Ríos obtiene una brillante victoria arrollando al ejército chileno que deja 400 prisioneros 7 cañones varias banderas y el estandarte del segundo de línea arrebatado en pleno combate por el soldado Pascual Mérida 6 de diciembre batalla de Tambillo el coronel Rufino Carrasco de la quinta división al mando del escuadrón de francotiradores bate en Tambillos a las fuerzas chilenas tomando prisioneros y armas 1 de enero jueves el general Narciso Campero se proclama en Oruro presidente de la república 3 de enero sábado sale de Tacna a Moquegua una división boliviana y otra peruana bajo el mando de los coroneles Miguel Castro Pinto y Andrés Avelino Cáceres 26 de mayo miércoles batalla del alto de la alianza El ejército aliado estaba bajo el mando del general Campero junto al ya viejo general Juan José Pérez como jefe de Estado Mayor El ala derecha estaba bajo el mando del almirante peruano Lizardo Montero con cinco cañones Krupp y dos ametralladoras en el reducto al mando del coronel Flores El centro estaría bajo el mando del coronel Castro Pinto con un cañón y dos ametralladoras El general Claudio Acosta no sería nombrado comandante de esta ala por encontrarse muy enfermo Sin embargo pese a las recomendaciones de los médicos participaría dirigiendo su tropa El ala izquierda estaría bajo el mando del coronel Eliodoro Camacho A las 7.30 se inició el avance chileno a las posiciones aliadas El general Baquedano se había decidido por un ataque frontal en todas sus líneas Una vez que ambos ejércitos estuvieron al alcance de fuego se inició el estruendoso ruido El ataque sería rechazado en todas las líneas más en un sector de la batalla se enviarían oportunos refuerzos Sería el sector izquierdo del dispositivo aliado el que empezaría a flaquear por la gran presión del ataque chileno Baquedano se daría cuenta de ello por lo que mandaría aún más refuerzos a este sector para poder luego mandar la caballería logrando de esta forma arrasar con las líneas aliadas en un asalto definitivo En ese momento el general Eliodoro Camacho comandante del ala izquierda decidió extender sus líneas utilizando su reserva La marcha del flanco derecho ordenado por el jefe de los colorados y de Alfonso Murguía gritó Vamos paseños con música en cabeza pues ya no tenemos que ocultarnos En ese momento empezaron a avanzar los colorados Ellos tenían su marcha la cantería una marcha que les rememoraba las épocas de gloria en los periodos de guerrillas civiles de nuestro país y ellos piden que se toque la cantería al momento que están entrando estaban en la reserva y van a reforzar el ala izquierda ellos piden que se toque esta marcha y el comandante les dice quitarse los cubremoriones para que el enemigo vea el rojo de nuestros que píes y marchan los colorados y tienen un enfrentamiento frontal contra las tropas chilenas y luego rechazan los contraataques chilenos de la caballería se enfrentan con los granaderos en dos oportunidades en fin y todas las unidades y varias unidades pero no todas varias de las unidades que estaban a la derecha que es el esfuerzo principal de Chile y en nuestro caso la izquierda hay también se ha debatido el batallón Viedma también muy heroicamente hay chiquisaqueños hay cochabambinos que han de combatir en ese sector como un dato curioso se sabe que ese día los colorados entraron al combate con dos estandartes uno que decía batallón alianza primero de la guardia y otro el que habían guardado tan celosamente que decía batallón daza primero de la guardia mostrando hasta el final la fidelidad al expresidente daza en ese momento la banda empezó a tocar la marcha cantería entonces el coronel Murguía levantó la espada los músicos dejaron de tocar y alzándose sobre sus estribos gritó agarrarse rotos que aquí entran los colorados de Bolivia un accesorio que es interesante de captar notar tanto en las fotografías de la época es el concerniente al regimiento colorado o regimiento y alianza como se lo llamó después de la destitución de daza que este regimiento tiene en su uniforme una faja pero en realidad no es una faja blanca es una sábana mortuoria tiene un significado muy interesante una faja mortuoria que era donada por una madrina de guerra y esto simplemente era para que el momento que muera el colorado ahí mismo se lo metía era una especie de sábana santa era como más o menos que el soldado fuera al campo de batalla con su ataúd cargando su ataúd es importante notar que si bien el batallón colorados tuvo más del 50% de bajas el batallón sucre conocidos como los amarillos perdió al 83% de sus hombres 30 de mayo domingo la triste noticia llega a la paz causando general angustia y estupor en el pueblo 31 de mayo lunes es nombrado presidente constitucional el general narciso campero 7 de junio lunes los chilenos toman a rica muere heroicamente el coronel peruano alfonso garte que antes de caer prisionero se lanza en su caballo desde el morro al mar según la historiografía peruana también mueren el general bolonesi y el anciano general justo arias los soldados sobrevivientes y los heridos son pasados a de cuello las naves peruanas manco capac y alianza son destruidas por los propios peruanos para evitar que caigan en manos del ejército chileno 11 de junio viernes unión federal del perú y bolivia en la ciudad de lima se suscriben las bases de un protocolo para la unión federal del perú y bolivia que formarán una sola nación reunidos en el ministerio de relaciones exteriores los ministros plenipotenciarios del perú y bolivia señores pedro jose calderón y melchor terrazas 13 de julio martes ocupada en la ciudad de tacna muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar asilo en bolivia la ciudad de la paz acoge a los refugiados con muestras de calidad y alivia las penurias de los tacneños que sufren el rigor de las hostilidades de chile 28 de julio miércoles son embarcados en arica en el vapor santa lucía con rumbo a moliendo y la paz los heridos bolivianos de la batalla del campo de la alianza querida esposa hoy es el día de su santo y le mando desde el perú mis parabienes y espero poder verle pronto aquí los días son muy largos ahora hace frío pero eso no nos desanima para ganar la guerra ha habido cambios de varios de nuestros jefes y creo que nuestra situación es mejor creo que en poco tiempo estaremos nuevamente en un combate le prometo cuidarme y estar junto a usted nuevamente dígame cómo se encuentra nuestra comadre su hijo sirve conmigo y lo cuido mucho anoche justamente le hablaba de su padre y de lo orgulloso que debería sentirse por su padre que dio la vida por la patria ayude a nuestra comadre en todo lo que pueda le mando nuevamente un gran saludo por su cumpleaños y rece para que todos estemos nuevamente juntos su esposo Roberto Achá Tagna 15 de mayo de 1880 Lamentamos anunciar a la sociedad paseña que el coronel Roberto Achá perteneciente al batallón Murillo de esta ciudad murió heroicamente en la batalla de Tagna el día 26 de mayo el 26 de noviembre se celebrará una misa en su memoria en la catedral la pérdida de un valiente es de justo duelo periódico La Reforma año 1880 en el periódico La Reforma de noviembre de 1880 se encuentra este aviso necrológico de la muerte del coronel Roberto Achá muerto en la batalla del alto de la alianza la carta que escribió el coronel a su esposa por el día de su cumpleaños días antes de la batalla del alto de la alianza nunca llegó a su destino pues ésta se encuentra en la actualidad en poder de una familia de la ciudad de Tagna Tenemos que reconocer primero quienes han sido nuestros héroes la gran mayoría han sido los anónimos que quedaron en los campos de batalla sepultados en fosas comunes y que a la postre también han sido olvidados no solamente por las acciones sino también por sus familias Está bien que hablemos de nuestros héroes pero que seamos muy críticos también con la época y con los personajes Los bolivianos a veces los tentamos de encontrar algo que pueda disminuir el valor de los héroes y cuando no nos damos cuenta que algún defecto que pudo tener no no destruye lo esencial que que su lucha por defender nuestro territorio Colocarlos en un panteón en el panteón que corresponde aquel al cual las sociedades civilizadas las sociedades que respetan valores y mantienen valores ponen a sus prohombres a las personas que han dado han sacrificado parte o toda su vida por defender los intereses de sus conciudadanos toda la participación de los hombres y mujeres porque fueron muchas mujeres muchas familias de soldados que participaron también en la campaña todos ellos el bien de la patria deberamos verlo siempre como un ejemplo de renunciamiento de civismo y de amor el tratado firmado el 20 de octubre de 1904 significó para Bolivia el despojo y su enclastramiento para Chile representó la anexión de nuevos y extensos territorios brindándole medios y recursos para potenciarse y el espacio vital que los liberaría de los temores que tanto atormentaban a Diego Portales este instrumento bilateral estaba destinado a reflejar en su espíritu y contenido los objetivos que llevaron a Chile a desatar la guerra del pacífico su meta principal era anexar definitivamente los territorios conquistados establecer los nuevos límites esto es señalar los espacios hasta donde se extendería el poder soberano del vencedor a quien por lo visto no le interesaba asegurar las condiciones que promovieran hacia adelante una relación de vecindad normal con Bolivia ello explica el hecho de que a pesar de llamarse tratado de paz y amistad sus cláusulas no traducen el concepto de vinculación fronteriza o de la búsqueda de una relación cooperativa no hay prescripciones en su texto encaminadas a promover y alentar el intercambio entre las respectivas poblaciones el criterio es marcadamente dilatorio restrictivo y excluyente sus términos tienen un efecto tapeado que finalmente colocaron las barreras de separación entre los pueblos boliviano y chileno que hasta hoy no han podido removerse cuando las autoridades de Chile invocan la validez del tratado apoyan sus argumentos en el aspecto formal del citado instrumento se lo suscribió bajo amenaza e intimidación y luego fue ratificado es cierto a pesar de la valiente oposición de un grupo de parlamentarios bolivianos sin embargo una cosa es la expresión formal del consentimiento y otra muy distinta la libertad de la voluntad para ponerla de manifiesto como fuente legítima de las obligaciones que emanen del mismo circunstancia ausente tanto en el pacto de tregua como en el tratado de 1904 después de la guerra del pacífico ya en el siglo XX Bolivia soportará dos guerras internacionales más la guerra del acre contra el Brasil dividida en dos campañas y la guerra del Chaco contra el Paraguay conflicto que durará seis años tres en los campos de batalla y tres en las negociaciones y juegos estratégicos que definirá el gran territorio del Chaco en disputa por ambos países sin embargo la guerra del pacífico permanecerá hasta el presente como la más nefasta en la historia de Bolivia porque le fue arrebatada su cualidad marítima en la actualidad Bolivia basada en el derecho y la razón de manera firme constante e indeclinable recurre ante todos los foros internacionales para concretar su salida soberana útil y propia al océano pacífico amparada en los medios de solución pacífica de controversias consagradas en la Carta de las Naciones Unidas la demanda boliviana orientada a recuperar un acceso soberano en el océano pacífico no se extinguirá en el transcurso del tiempo en el transcurso en el transcurso en el transcurso en el transcurso de la Carta en el transcurso en el transcurso la Carta en el transcurso en el transcurso o montero asegura de que juez la Carta en el transcurso unidad sh wipedo en la revisión discípulos Save